Corferias vivió el fervor del ciclismo de los pedalistas boyacenses en el marco del Bicigou, un evento en el cual Holanda y Boyacá fueron los homenajeados. En el marco de este importante evento, el gobierno departamental lanzó la aplicación Bicigou se llevará a cabo hasta el 2 de diciembre en las instalaciones de Corferias en la capital del país. Los asistentes al evento podrán conocer lo mejor del ciclismo de esta tierra en el stand de Boyacá.